Te amé con ansias locas ya, mas todo lo olvidaste tú Mi vida te entregué mujer, también mi corazón En cambio de mi amor me das, la hiel del sufrimiento a mi No es justo que me mates ya, haciéndome sufrir Hoy vengo yo a contarte, lo mucho que he sufrido Olvidas los recuerdos, los días que han pasado Tal vez a tu memoria no lleguen ya mis recuerdos Tú piensas en olvidarme, en cambio yo más te quiero Tú piensas en olvidarme, en cambio yo más te quiero Yo quisiera que sientas latir mi corazón Pensando en que eres mía, que sientas mi dolor En las horas de ausencia y cruel desolación Y pienso que al evocarte despiertes en mi pasión Y pienso que al evocarte despiertes en mi pasión